Estoy seguro que no te habías dado cuenta de este detalle en el evento de la Semana Meteorológica en Pokémon GO. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, esta noticia se subió la semana pasada, pero yo, no sé, decidí esperar hasta este momento para subirles el video. Lo quería subir un poco más temprano, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo subir. Así que, nada, vamos a hablar un poco de la Semana Meteorológica, que si ya estás viendo este video, ya empezó hoy, 14 de marzo, la Semana Meteorológica, en donde debuta, bueno, Castform, debuta no, porque ya estaban debutados, pero vamos a tener más chances de capturar a cualquier Castform en su forma shiny. Pero bueno, vamos a ir al detalle y seguramente te estás preguntando qué es eso que no te habías dado cuenta que tenías en este evento. Bueno, yo te lo voy a explicar, mi querido. Y primero, bueno, esta semana va a estar medio complicada el tema del vlog semanal porque prácticamente estuvo lloviendo toda la semana. Fue la verdadera Semana Meteorológica, gente. La verdadera Semana Meteorológica. Así que, como que no salí en toda la semana, básicamente. Así que, bueno, nada, aprovecho también el tiempo muerto este que tengo acá en casa para hacerles estos videitos y poder hablarles un poquito de los eventos que vienen, etcétera, etcétera. Así que, vamos a pasar directamente sin tanta cháchara desde el jueves 14 de marzo, o sea, hoy 10 de la mañana, que hasta el 18 de marzo, hasta las 20 horas, se va a poder disfrutar de este evento, de lo cual vamos a tener el bonus de capturar Pokémon con potencia de clima más frío para conseguir más polvo estelar. Bastante bien por ese lado. Doble polvo estelar por capturar Pokémon. Muy bien por ese lado. Y más probabilidades de encontrarlos acá por variocolor, que bueno, lo dije acá al principio. Y en encuentros salvajes vamos a tener los siguientes Pokémon apareciendo, que son el de Sol, Caña, Lluvia, Lotad, Nieve, Snover, parcialmente Nublado, Roggenrola, Nublado, Spritze, Tuwa Blue sale en Climaviento y en Niebla sale Gastly. Bueno, el que vio alguna vez el clima-niebla es hermoso. En Argentina creo que lo tuvimos dos veces o tres, no sé, no hubo muchas veces que tuvimos el clima nublado en Argentina, de neblina en Argentina. Y los siguientes Pokémon salvajes aparecen con frecuencia independientemente de las condiciones atmosféricas. Quédense con esto, gente. Drifloom, Heloptile, Amaura, Paras. ¿Ok? Paras. Y también el líquido también puede aparecer. En incursiones vamos a tener a Poliwil, a Gastly, a Pipotas, a Amaura. Y en incursiones de tres estrellas vamos a tener a Charizard, a Ligiton y a Drampa. Incursiones de cinco estrellas, Resi Ice y en mega incursiones a Mega-Tiranitar. Así que ahí puede ser un buen momento para ganar mega-energía de Tyrannitar si es que no la tienen. Y encuentros de tarea de investigación de campo. Vamos a tener nada más y nada menos que Paras, nuevamente, K-Form normal, K-Form sol, K-Form lluvia, Drifloom, Heloptile, Amaura. Y también algunos entrenadores pueden encontrarse el siguiente, K-Form nieve. Que este es una... El que no tenga clima nieve es muy importante, el K-Form nieve. Además de que es bueno para PvP, en Liga Super, por supuesto. Es bastante raro este K-Form. Así que si vives en una zona como... Vivo yo, que vivo en Argentina y no tengo nunca el clima nieve. Bueno, estoy en... En Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires no hay nieve. Y si yo he hablado por Mendoza, por ahí, por ahí quizás te lo podés conseguir. ¿De dónde es el Bomber Boy? Así que es un buen momento para atrapar este K-Form nieve que es bastante, bastante codiciado entre los entrenadores, ¿no? Vamos a tener desafíos de colección como en todos los eventos y exhibiciones en Poképara. Bueno, desafío de colección en todos los eventos no, pero va a haber un desafío de colección que nos van a dar polotelar y un incienso, ¿sí? Nada mal, nada mal, nada mal. Pero acá, lo que quiero hablar, gente, miren esto. Porque el evento ya lo conocemos todos, ya sabemos cómo es, tal y tal y tal. Pero lo que quiero hacer énfasis yo acá, además de todos los Pokémon raros que pueden salir, Amaura es un Pokémon raro dentro de todo, tuvo su evento el año pasado, pero también es como raro, Hellotain también es medio raro, aunque se está haciendo un poquito más común eso últimamente, aunque, bueno, siguen siendo más o menos raros. Triflum, bueno, ya está visto por todos lados. Paras, por más que se vea, y no se ve tanto igual, Paras recordemos que da 700 de polvo estelar, ¿sí? Quédense con ese dato. Si a esto le sumamos el bonus de que tiene el doble polvo estelar del evento, ya son 1.400 por el doble polvo. Y después si le sumamos, si está potenciado el Paras, ahí ya le sumamos un poquito más, creo que son 300 o 400 más, no sé, no me acuerdo cuánto es la, cuánto es que le agrega la potencia, pero vamos a sacar prácticamente casi 2.000 polvos estelar, es por Paras, gente, por Paras. Así que, acá, por Paras. Así que yo creo que es una muy buena opción, muy buena oportunidad para farmear muchísimos polvos estelares, porque la verdad que no es para desaprovechar, ¿eh? Yo voy a estar complicado porque está full lluviendo, pero para el que pueda salir a jugar y no esté lloviendo o lo que sea, puede aprovecharlo. Y lo mejor también es que también va a estar de investigaciones de campo. Acá, yo les voy a dejar un super mega tip para que vayan aprovechando para el futuro, ¿sí? Búsquense, si no quieren los otros Pokémon, los otros Kafforn o guárdense algunos de nieve, pero yo les recomendaría que se busquen misiones de Paras, si es que necesitan polvo estelar, claramente, se busquen misiones de Paras, se las guarden y ahí después las atrapan cuando ustedes quieran, ¿no? Básicamente, cuando haya un evento de triple polvo, por ejemplo, en un Community Day, pueden aprovechar ahí tranquilamente, atrapar a todos los Paras que vayan juntando ahora en este evento y ahí poder ganar muchísimos más polvos estelares. Así que creo que es una muy buena opción para farmear polvos estelares. No creo que tener mucho más que decir, la verdad, simplemente disfrutar del evento, que les vaya muy bien, que saquen muchos shinies. Y nada, quería hacer este videíto cortito como para informarles de esto de Paras y nada, para que junten muchos polvos y los castforms que son muy preciosos los shinies. Nos vemos en la próxima. Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más. ¿Qué te pareció esta infografía? Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.